www.destinostv.com La provincia de Barahona, en República Dominicana, es sin duda alguna una tierra bendecida por la mano de Dios. Sus características geográficas y sus zonas circundantes conforman un destino que definitivamente se torna irresistible para los amantes de la naturaleza y la aventura. Quienes visiten el lugar se sorprenderán por su estado natural. Aquí no encontrará grandes complejos hoteleros bordeando las costas, ni edificios de cemento compitiendo con el paisaje de la montaña. Aquí, todo está pensado para que el visitante encuentre la motivación perfecta para explorar la diversidad de ambientes naturales que Barahona ofrece.